Se llama Olimpia, es rumana y una abuela feliz. Su hija Elena ha sido madre. ¿Cómo está su hija? Muy bien. Y mi nieta también. ¿Usted es la abuela? Sí, la abuela. Hasta aquí todo normal. Ahora, lo extraordinario. ¿Cuántos años tiene ella? 10 años. ¿No es muy pequeña? Así se casa la nosotros, en Romanía. Sí, sabe que aquí no es normal la nosotros, sí. ¿Pero es tan pequeña? No es tan pequeña. Y es que su hija de 10 años dio a luz en este hospital de Jerez el pasado martes una niña de casi 3 kilos. Le digo, y no está dolido ni nada. ¿Cómo la tenía? Dice, no la ha tenido por abajo, normal, vamos, que es necesaria ni nada. ¿El padre tiene? 13. Y eso, para Olimpia y su familia, tampoco es extraño. No me extraña eso porque yo tengo dos niñas y tenía niñas con 14 años en mi país. Así que no me importa eso. Arriba, su hija Elena descansa con su nieta. La Junta anuncia que estudiará la situación de la menor y su hija. La abuela Olimpia se despide satisfecha. Todo, todo muy bien. Vale, gracias. Gracias. Gracias.